El Día de los Muertos es un tiempo para que nosotros podemos celebrar a los seres queridos que ya no están con nosotros. Aquí están unas mascotas y aquí está la gente vestidas como catrinas y caballeros. Y también les llevan flores bonitas y comida favorita a la gente que queríamos tanto. Y tienen una celebración en el cemeterio. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a celebrar el Día de los Muertos haciendo una calavera. Ya empecé con mi lápiz y ahora voy a usar mi marcador negro para hacerlo bonito. ¡Gracias! 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 Le agregue flores, ollas, una camisa y diseños en su cara. Puedes agregar lo que quieras. Yo hice la mía como Frida Kahlo. Pero puedes hacer tu calavera especial y única como tú quieras. Ya termina mi pintura Y creo que se ve encantadora Espero que se diviertan mucho Y nos vemos la próxima vez Adiós Adiós